buena gente vídeo parte 1 de una bandeja giradiscos torna mesa marca géminis modelo tt2000 d del año de fabricaciones 2010 de industria china bueno acá tenemos un modelito es todo plástico si la estructura es 100% plástico no hay nada metálico en esta bandeja si salvo el veracito que si tenemos partes metálicas pero por lo general es una bandeja 95% plástica bueno sin sumar el plato que el plato es de aluminio obviamente bueno no sé es la primera bandeja este modelo que me cae en las manos y que vamos a ver este que nos encontramos adentro este vamos a ver este me imagino que debe llevar adentro pero bueno una vez que lo desarme voy a dar cuenta de todas las las cosas que lleva cómo está ensamblada y todo el tipo de cosas y daremos recomendaciones a ver qué tal es la bandeja qué tipo de motor bueno o no bueno lleva de internamente es una bandeja de tracción directa supuestamente dice línea profesional obviamente porque no tiene auto reto ni nada de ese tipo de cosas es una bandeja netamente manual si tenemos regulador de velocidad pitch que cuenta con dos velocidades 33 y 45 tiene un chiche agregado que sería reverse o reverse que quiere decir que el plato empieza a funcionar al revés por si queremos escuchar este canciones con contenido oculto bueno acá tiene dos botones de pausa y play en cada en cada extremo que eso es según la posición como pongamos la bandeja porque hay algunos que no saben tienen diferentes formas de usar las de la usan así sí que se manejan con estos dos o la manejan al revés si la trabajan de esta forma y acá le dan el play para que funcione bueno esa cuestión de gustos pero está hecha para que se trabaje desde ambas direcciones de ambas posiciones siempre bueno tenemos los dos botones de play pausa este control de velocidad pitch encendido que está ya estiman las dos velocidades y el reverse y acá tenemos esto que esto es para poner una luz y acá tenemos una luz que no sé si vendrá originalmente con el aparato sí pero acá lleva una luz led que al mismo tiempo hace de estroboscopio este que más bueno tiene levanta pica tiene este levanto pica y anti sketch y la bandeja con por lo que ven está bastante abandonada así que yo lo que voy a tener que hacer acá es un full limpieza mantenimiento completo revisar todo los botones están semi clavados y que hay que limpiar eso que funcione como corresponde tanto la limpieza del potencial tropiche y todo lo que son llavecitas que funcione todo como debe ser después al último le vamos a poner una cápsula seguro va a ser de la línea jure y vamos a controlar su peso y todo lo vamos a dejar bonita este el tema de esta bandeja que no lleva para amplificador que desde la línea básica común bien bueno el dueño del cliente este no tiene amplificador ni nada con fono magnético contra fono magnético esto lo usa con aparatitos este tipo pc que con dos plantitos chiquitos un home chiquito este pero le tenía agregado un mixer a esto así que el mixer es grande es un aparatejo que hay que tirar dos millones de cables así que bueno vamos a ver qué espacio tengo adentro y le voy a poner un perfono magnético para que directamente él llegue y conecte su home o sus parlantes de pc 2.1 y lo ponga en las salidas de rc a que tiene atrás la bandeja y con eso se ahorra los 10 millones de problemas que tiene aparte con los cables y todo el cuento sí que se vaya directamente a los parlantes y escuche este sí que eso vamos a hacer la idea es que mientras menos cable mejor y esto con un mixer son cables que van cables que vienen y es así es que bueno limpieza mantenimiento de su extracción directa si no usa correa ni nada por el estilo de su motor directamente al plato si queremos hacer su mantenimiento vamos a controlar todas sus velocidades que estén ajustadas y bueno en el próximo vídeo ya la van ya la van a ver este limpia impecable y operativa así acá igual tiene el rotor esto se rompe en todas las bandejas sí que es el que abraza la polla pica para que el brazo no esté bailando ni terminamos rompiendo nuestra púa así que voy a ver que le fabricó uno de con alambre acerado le fabricó un que siempre le hago es invento es para que apoye y se quede y no se mueva a su lugar pero no lo podemos tener suelto porque si no ya empezamos a ponerle pedazos de goma cinta y eso queda horrible y llenamos de pegamento después eso o lo peor es que si lo directamente lo manejamos suelto y el mal solo movimiento brusco de la bandeja el verso se viene para acá y va derecho al plato sí sí que son todos esos detalles que corregir esta bandeja después de su mantenimiento su limpieza y su corrección de todo lo que hay que hacerle este y el préfono interno y voy a ver qué le pongo tengo varias plaquitas ahí guardadas y voy a ver cuál es la que me convence más para ponerle a este aparatito que yo me imagino que debe tener este espacio porque es grande es alta y y por lo general ya sé la fabricación de esta esta de fabricación china por lo general siempre tienen espacio grande adentro porque lo que tiene en micro componentes adentro sí escribo una gente sería vídeo parte 1 de nuestra bandeja geminis torna mesa modelo tt 2000 de la línea profesional este del año 2010 de industria china no vamos en el vídeo parte 2 suscríbanse y denle en el like como siempre digo chao chao